¡Ahí le va mi gente a la sierra! Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el mitote Iban tendiendo la trampa pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves por distintos horizontes Le sobraban los amores al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes a la modesa y gotita Apreciado por los grandes, el galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apagues tu celular El domingo vaca una vez, en el desierto de Altar Callan ustedes en Tijuana, lo vamos a celebrar ¡Ahí le va mi Sinaloa! Con diez balazos de súper, terminaron aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, lo echaron a un boulevard El rayito cayó en Tijuana, a tiro lo asesinaron Al padre le secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara